Como ustedes saben, ya estamos a semanas de cerrar un año en la nueva Asamblea Legislativa y a un mes de cerrar tres años de gestión del actual gobierno. Y básicamente estamos hablando de tres años, que todo lo que se prometió, lo que ha subido a tres años, es que se ha venido haciendo todo lo contrario. Estaba leyendo yo el plan Cuscatlán, y si ustedes lo revisan, sería bueno que lo revisaran, que se hablaba de ampliar la democracia, y lo que hemos tenido a casi tres años y casi un año de gestión de esta Asamblea, es un enorme deterioro de la democracia. Se prometieron más escuelas, y más hospitales, y menos cárceles. Y a casi tres años lo que se está ofreciendo son más cárceles. Se ofreció menos militares en la calle, y lo que tenemos tres años, más militarización. Y se ofreció, por supuesto, levantar la economía, levantar la estructura productiva del país. Y hoy lo que tenemos es una economía en crisis, sobre todo un nivel de inflación nunca antes visto en los últimos 15 años. Especialmente un enorme impacto en los precios de los productos de la canasta básica, que tenía años de no suceder eso, de manera más generalizada, que es un golpe tremendo al bolsillo de los salvadoreños. Y mucho de lo que se prometió es que con este nuevo gobierno íbamos a tener un acompañamiento internacional como nunca antes visto. Y realmente hemos tenido lo que nunca antes habíamos visto desde la firma de los acuerdos de paz, que básicamente es el país se ha autoaislado de la comunidad internacional. O sea, básicamente nunca habíamos tenido una distancia tan profunda con la comunidad internacional y un abandono tan profundo de la cooperación internacional que tan generosamente ha sido con el país como a los tres años cerrando por parte de este gobierno. ¿Qué hemos tenido? Tres años de odio, tres años de persecución política, tres años de descalificaciones sin fundamento. ¿Y qué hemos tenido? Tres años donde básicamente lo que hemos tenido nosotros es de cerrar espacios en el campo de la información, de la información, de la información seria, no de la información barata, propagandística, sin datos serios. Bueno, todos los espacios de acceso a la información prácticamente se cerraron y se dijo que iba a ser lo contrario. Y bueno, ya el tema de la prensa ni hablarlo. Si en aquel tiempo en que había un ejercicio del gobierno anterior se decía que habían temas complicados con la prensa, pero nunca, 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 nunca se había llegado a niveles como ahora donde prácticamente casi que se criminaliza el trabajo de los profesionales de la comunicación, el trabajo de la prensa. Y eso, lógicamente, es un golpe profundo a cualquier modelo, a cualquier sistema democrático imperfecto, pero que es el que mejor nos puede abonar a seguir construyendo el país que queremos. En síntesis, hemos tenido casi tres años de un estilo de gobierno de humo, humo tras humo, burbuja tras burbuja, y un volumen, un mega volumen de un aparato de propaganda sustentado en una cantidad impresionante de recursos públicos comprometidos para tratar de hacer el trabajo de cómo poder modular la percepción de los ciudadanos. Estamos ante una situación donde se han dibujado dos rutas claras, la que ahora se está configurando a pasos acelerados, que es la ruta del Estado autoritario y del Estado donde la legalidad no existe. Y la ruta que se está debilitando, que es la que habíamos venido construyendo poco a poco, de manera imperfecta, pero entre todos y todas, que es básicamente el legado que nos dejaron los acuerdos de paz con un El Salvador transitando por la vía democrática. Y por eso nosotros ahora, como FMLN, vamos a seguir trabajando en un escenario complejo, muy peligroso también, en un escenario donde lo que ha estado a la orden del día es la estrategia del odio, la confrontación, la descalificación. Y creo que en países como los nuestros, altamente vulnerables en el plano social y económico, lo que más le conviene es la cohesión, trabajar por la unidad y por la integración de las familias, porque de lo contrario no creo yo que en los próximos años El Salvador le pinte un mejor porvenir. Y va a ser triste porque la familia salvadoreña se merece algo más. Entonces, ¿derecho de los gobernantes de turno a hacer el ejercicio y el estilo que ellos crean más conveniente? Por supuesto, sí, nosotros compartimos eso. Nosotros sabemos cuál es el papel nuestro ahora, es un papel de oposición, ese es el mandato que la gente nos ha dado y vamos a seguir trabajando porque el FMLN sigue siendo un partido que pueda seguir aportando, defendiendo, contribuyendo a ese modelo de democracia imperfecta, pero que es, sin duda alguna, el mejor que puede seguirle pasando a nuestro querido país. Bueno, vamos a pasar a un espacio de preguntas por parte de la prensa. Vamos a iniciar con la periodista Adriana González de Cana 33. Gracias. Quisiera saber su reacción sobre lo que pasó ayer de la Secretaría de la Constitución de Cáceres y de ustedes en la institución del FMLN le dio seguimiento a ese tema muy de cerca. Entonces, ¿cómo ve esa posibilidad ya con la producción? Bueno, nosotros dejamos un modelo penitenciario, un modelo penitenciario con una capacidad de 30 mil reclusos. Agarramos un modelo con una capacidad de 16 mil reclusos. ¿Pero por qué se le llama modelo? Porque tenían los tres niveles, el nivel de máxima seguridad, el nivel intermedio y el nivel ya lo que le llamamos nosotros básico, digamos, que era el de las granjas penitenciarias, el todo donde se generó todo un sistema para producir, el programa Yo Cambio, que es el que ahora ustedes ven, que son todos los reclusos que no representan un peligro eminente y que no tienen delitos gravísimos y que pueden andar ayudando a reconstruir cosas buenas y obras importantes para la familia en el campo educativo, en el campo de la salud, etc. Era un modelo que estaba basado, que se hizo una inversión de cinco años, una de las inversiones más grandes de la historia, que hasta ahorita se mantiene, porque ahorita no. Pero estaba planificado y tenía tres componentes. Prevención, que era lo más grande, ¿verdad? Readactación, ¿verdad? Que era para el sistema. Y represión, el cuidar. Ese es el modelo que se dejó instalado y era un modelo que tenía, como digo, una política que se llamaba el salvador seguro, que se integraba en todos los sectores, cuesta más, lleva más tiempo, pero es el que puede abonarle a los verdaderos problemas estructurales de violencia y crimen. Ahora se está tratando de presentar un esquema, claro, tiene un alto componente preelectoral y electoral. Lo que estamos viendo ahora es un alto componente de carácter propagandístico y poner el país en un estado de sección generalizado para darle impresión de que la solución para resolver el problema del crimen y la violencia en un mes o en cinco meses es básicamente tener 60.000 presos o 65.000 y mandar a apresar a todo mundo, ¿verdad? Que siempre hemos dicho estamos completamente de acuerdo que contra el crimen y contra la estructura criminal no debe haber tregua y debe haber un combate permanente. En eso todos estamos de acuerdo, pero tiene que ser en base a la ley. ¿Pero cómo va a ser la aprobación para que se quede más cárcel? Ah, no, nosotros no, nosotros no, por eso no aprobamos eso. Porque una cosa es que usted amplíe, fortalezca un sistema penitenciario que le apueste a ese diseño, pero otra cosa es que usted ahora resulta que la solución es más cárceles, menos escuelas, más cárceles, menos hospitales. Entonces, y además no hay plan, pues resulta que hay que construir cárceles porque necesitamos meter a los 20.000 que vamos a capturar. Como si las cárceles se construyen en 30 días. Como si una cárcel puede estar construida en 90 días. Casi le están diciendo a la gente como que la cárcel que vamos a hacer es una cárcel que va a estar en dos meses y que esa cárcel que vamos a hacer es la que vamos a meter los 20.000 que vamos a capturar y los 20.000 que vamos a capturar son los que los que los que ahorita hemos establecido como meta y la pregunta es ¿Quién decide capturar? ¿A partir de qué se captura? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Estamos de acuerdo en las capturas? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que se investigue y se captura a los criminales? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que se capture y se encarcelan a los delincuentes? Sí. Pero tiene que ser en base a la ley. Pero si creemos que esta acción reciclada que ya me acuerdo yo lo que pasa es que hoy está tirada a altos niveles de burbujas. Por ejemplo, ya lo había hecho Francisco Flores. Me acuerdo cuando se les acabó la vida a los malacates de Tony Saka y ahora volvemos al tema de volver a convertir el tema de la seguridad en un tema prácticamente electorero. ¿Pero la prórroga del régimen? ¿La posibilidad? No, tampoco creemos. ¿No me dirás estar hablando de la posibilidad? No, nosotros le insisto estamos de acuerdo y siempre vamos a estar de acuerdo en la lucha frontal contra el crimen, la estructura criminal, pero tiene que ser una política integrada, no puede ser que solo usted ofrezca solo represión y represión y represión, que está bien la represión, la represión está bien, pero tienen que haber otros componentes importantes y hay que aceptar que el tema estructural del país nos va a llevar un tiempo, pero que ese tiempo hay que trabajarlo en la cual se generen crecientemente más oportunidades, oportunidades de empleo, oportunidades educativas, oportunidades en otros campos de la vida familiar y comunitaria, los municipios que eran importantes que hoy se les quitó todo el financiamiento, entonces pareciera ser que la única solución es militarizar totalmente el país y llegar a un estado de excepción permanente del país, entonces por lo tanto nosotros ese tipo de acción nos la vamos a acompañar porque creemos que no es correspondiente con el hecho de hacer una política y una estrategia verdaderamente seria. ¿Qué implicación puede ser? Porque ese comentario es bastante escuchado que ya nos quedamos así bajo riesgo de excepción permanente de excepción de excepción. Bueno, es que mire, las cosas que están pasando en el país son tan graves que lo ilegal quiere que la gente que lo ilegal se está presentando como legal, que lo que no procede se está presentando como lo que procede, que lo que no le compete a un ente se está presentando como que la gente tiene la obligación de hacerlo, por ejemplo, eso ni en África en los años 50, 60 se veía o se veía, pero ¿cómo es que hoy resulta? Bueno, ¿a quién le corresponde ordenar que capturen a alguien? ¿A un ministro, a un presidente o a un juez? ¿A quién le compete? ¿A qué cárcel van a mandar a un supuesto o a un acusado de una posible violación a la ley? ¿A un ministro, a un presidente o a un juez? ¿A quién le compete cada cosa? No puede ser que entonces hoy resulta que quien decide todo es una persona que incluso no tiene esa competencia. Entonces, la pregunta mejor que nos deberíamos de hacer, bueno, ¿y entonces en qué país estamos? Si la ruta que vamos a escoger es volver a instalar formalmente una dictadura, pues entonces hay que verlo ya con toda la realidad porque yo la tendencia que veo es que todo lo que ahora se está haciendo es la ruta de formalizar y de afianzar un Estado dictatorial que niega todas las todas las formas que son esenciales y básicas para un para un modelo democrático imperfecto tierno como de países como los nuestros pero que sin duda alguna de acuerdo a mi posición y a la posición del FMLN es la que mejor le va al país a menos que alguien me diga que lo mejor es vivir en una dictadura permanente pero podría ser que estén buscando que la gente acepte ese formato nosotros nos distanciamos de eso bueno es que mire como se ha creado una se ha creado una estrategia de se ha creado una estrategia de descalificación con propaganda masiva se ha creado una estrategia de criminalización de todo lo que de todo lo que genera un espacio de pluralidad y por lo tanto se ha creado una sensación de que ahora no se vale andar generando acciones de reivindicación desde los movimientos sociales o de expresión lícita y genuina desde los partidos políticos o desde los distintos sectores de la vida nacional entonces hoy incluso ha habido mucha gente que me dice a mí Oscar y y y y se podría marchar no no tenemos el peligro que nos vayan a hacer algo hay una sensación generalizada que ahora incluso hacer una actividad de protesta puede llevarte a que sin mayor situación te puedan meter preso porque de todas maneras cuál es el debido proceso que media ninguna incluso resulta que me estaban contando ahí una una experiencia el día de ayer de un chico solo porque andaba un tatuaje normal de eso se lo habían medio levantado hace como dos tres días pero pero vaya más allá de eso espero que no se me vaya a confundir con el hecho de decir que porque también se ha estigmatizado todo eso entonces no nosotros hemos llamado a marchar el primero de mayo acompañar las marcas pacíficas ciudadanas tradicionales porque el primero de mayo es una fiesta y se debe reivindicar como como un día para reafirmar el valor importante que tiene la democracia en cualquier país de la próxima la democracia la democracia la democracia y se debe reavindicar Gracias por ver el video.